Este miércoles 7 de septiembre la pelota volverá a rodar en el distrito y esta vez será por el encuentro válido por la Superliga Masculina de Microfútbol. Esta semana hemos venido trabajando intensamente con el grupo de jugadores, estamos poniéndonos a punto para el miércoles enfrentarnos a Tibú, Piratas de Tibú que es el equipo que va de líder del grupo de nosotros, lleva 11 puntos, va invicto, no ha perdido ningún partido, nosotros vamos de penúltimo en la tabla de posiciones, entonces la idea es poder sacar el resultado positivo para que empecemos a sumar y poder estar clasificado para la siguiente ronda. Invitaciones para la vigente Barranca Bermeja que apoya al equipo, que asista acá al Coliseo, la entrada es muy económica y seguro que van a vivir un bonito espectáculo de microfútbol. En este torneo participan 21 equipos de 12 departamentos distribuidos en 3 grupos. Barranca Bermeja FC hace parte del grupo A y este miércoles enfrentará la segunda fecha de la segunda vuelta y será frente al actual campeón de la Superliga, en un encuentro que se denomina Clásico de la Jornada. Con el cuerpo técnico nos hemos venido preparando los arqueros, entrenando de lunes a viernes de 6 y media a 7 y media, un grupo nosotros aparte y seguidamente ya iniciamos trabajo con el equipo completo de 7 y media hasta 9, 9 y media. Las expectativas siempre serán las mismas, salir a ganar. Todo el equipo tiene hambre de victoria y eso es para lo que venimos trabajando toda la semana, tener la victoria, ganarle un gran equipo. Pero nosotros sabemos de las fortalezas que tenemos, en especial aquí que es nuestra casa y vamos a salir a conseguir ese resultado. Luego de inconvenientes superados, el equipo podrá volver a jugar en casa. El cuerpo técnico y jugadores extienden la invitación a la ciudadanía para que acompañen al equipo en este encuentro importante.